Uno de los candidatos al título, ¿no? Se define el TC, el fin de semana, Manu Urcera, querido. El gusto de saludarte, Manu, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Clasificando. Buenas noches, Juan. El gusto es mío, te agradezco por la nota. Y bueno, feliz de atravesar este momento, ¿no? Siempre es lindo llegar a fin de año con posibilidades de pelea del campeonato. Y en este caso, además, sintiéndome muy respaldado con el gran equipo que tengo atrás. Así que, con mucha felicidad, con tranquilidad, viviendo cada minuto de este momento con alegría y disfrutándolo, ¿no? Pero al mismo tiempo con responsabilidad, porque veo en todo el grupo un gran compromiso y obviamente eso me obliga a poner de mi lado lo mismo. Manu, bueno, el otro día en la tele repasábamos los años anteriores, ¿no? Es como que este año llegás con mucha más chance y eso también te da más presión, ¿no? No, más presión no. En mi caso me da más confianza, quizás. O la sensación de que un poco depende más de nosotros que del resto, ¿no? O sea, no dependemos del resultado de nadie si nosotros intentamos ir por la carrera y hacemos las cosas bien. Y por otro lado, me da tranquilidad también el hecho de sentir que tengo un grupo que me respalda y que trabaja incansablemente, como lo hago yo también, y un auto que viene funcionando muy bien. En otros momentos me ha tocado llegar a definiciones en las que tenía chances, pero quizás con un auto que no estaba al nivel de poder pelear por ganar las carreras. Y entiendo que para pelear el campeonato, en el momento de la Copa de Oro, tenés que tener un auto que sea contundente y que te permita ganar carreras. Exactamente. Bueno, y te medís directamente con Werner, ¿no? Son los dos que tienen chances más claras, si bien el resto tiene chances matemáticas, pero ustedes tienen chances muy claras. ¿Cómo lo medís a Mariano cuando decís, bueno, es fuerte acá, es débil allá? ¿Cómo lo estudias a Werner? No, me parece que Werner hoy por hoy, en el turismo carretera, tiene un potencial increíble. Lo demostró en esta Copa de Oro y, bueno, es el actual campeón, bicampeón de la categoría. Nada que descubrir ni tampoco nada de lo que asombrarse, ¿no? Como piloto, es un piloto que admiro. Lo veo un tipo súper apasionado por lo que hace. Entiendo y siento que pone todo en todo momento, abajo del auto y arriba del auto. Y que está siempre al límite en todo sentido, pero sin duda uno quiere pelear con rivales así, ¿no? Y obviamente cuando peleas con rivales así te obliga a uno a trabajar al máximo también y a poner en todo momento todo. Exactamente. Bueno, fue clave haber elegido Torino, fue clave haber llegado al McIntyre. Digo, son espaldarazos muy grandes, ¿no? Y es clave haber sido irregular, ¿no? Por ejemplo, en el caso del JP fue el Cuco durante toda la etapa irregular y después en la Copa por aquella maniobra de Canapino con Masacane y después por problemas mecánicos. El JP se fue cayendo y tanto Mariano como vos fueron los que hicieron todo bien, en todo sentido y le fue muy bien. Bien, a esta definición encerrada, como decíamos recién, llegan los dos como claros candidatos. Digo, hay que salir a ganar todo, todo depende de ustedes y el resto depende de lo que pase con ustedes, ¿no? Sí, yo en mi caso voy a tratar de, como en cada carrera del año, hacer todo lo posible para ganar. Después es muy difícil que se dé. Claro. Bueno, uno analiza, hasta ahora corrí 14 carreras en el año y gané dos. Uno no gana cuando quiere o cuando lo decide, eso está claro. Pero sí uno puede poner el máximo en todo momento para intentar ganar. Y esa va a ser la diferencia de nuestro equipo, de nuestro grupo, y seguramente los rivales van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces entiendo que va a ser una definición apasionante para el público y también para nosotros. Porque, como te dije antes, siempre es lindo ganar, pero cuando el nivel de los rivales es alto. Y en este caso, como carretera, tiene los mejores equipos, los mejores pilotos y en todos sentidos la categoría número uno del país. Entonces, el ganar en PC tiene un mérito muy alto y seguramente también un costo muy alto, ¿no? Un costo en cuanto a lo que uno entrega, a la dificultad. Y vamos a poner el máximo para tratar de lograrlo. Te decía, fue clave la llegada al Mackin Park, ¿no? Sí, 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 sin duda. El mejor equipo en el que he estado en el PC. Olfan, más allá de su capacidad, que es indiscutible, es una gran persona, él y su familia, apasionados de los fierros, apasionados del automovilismo. Que tienen el sueño de ser campeones de turismo carretera, como dueños de equipo. Y yo tengo el mismo sueño como piloto. Entonces, cuando encontrás en el grupo que te respalda abajo del auto, el mismo entusiasmo, las mismas ganas que uno le pone en la semana y que le pone cuando está arriba del auto. Es una situación muy cómoda para mí como piloto y que sin duda te lleva a conseguir grandes cosas. Sí, aparte el Mackin Park rompe con aquello de que la exclusividad garpa, ¿no? Porque muchos de ustedes, y con razón, van buscando equipos donde sean casi exclusivos porque eso teóricamente te da un mayor rendimiento, ¿no? Bueno, el Mackin Park te tiene a vos, tenés rivales como Arduzzo dentro del mismo equipo, Todino. Y sin embargo, o sea, vienen de hacer el 1, 2, 3. Sí, sí. Sin duda que tener un solo auto en el equipo tiene sus beneficios. Y también tener muchos autos en un equipo tiene sus beneficios. Me parece que hay que encontrar la forma de magnificar lo positivo y minimizar lo negativo, ¿no? Claro. Para sacar provecho. Y seguramente lo ha encontrado y por eso, teniendo cuatro autos, logra tener los cuatro autos en un gran nivel y siendo muy competitivo. Manu, bueno, si se llega a dar el título, le vas a dar una alegría a Torino después de tantos años, ¿no? Porque antes, o sea, en la historia lo marca que el loco Luis Di Palma fue el último campeón con Torino. O sea, eso es tremendo a la hora de pensarlo, ¿no? Sí, sería muy lindo. Sería muy lindo y también de mi lado es el sueño de cualquier piloto que corra en autos en Argentina. Claro. Es el anhelo máximo de cualquier deportista que maneja en autos de carrera en Argentina. Entonces, lo pienso más de este lado, ¿no? Manu, pase lo que pase el domingo, el año que viene armás un Camry, seguís con el Torino, digo, porque es todo lo que, por lo menos es lo que se escucha en boxe, por eso te lo pregunto a vos que sos la fuente. Sí, en la realidad, en el momento que viene voy a correr con el Mackin Park. Sí. No ha definido el auto aún. La prioridad hoy es terminar este año de la mejor manera posible. Y lo que hagamos el año que viene seguramente lo vamos a definir antes del fin de año. Está muy bien. Manu, bueno, nada, dormís tranquilo, dormís bien, tenés un cosquilleo, estás en la definición del campeonato. ¿Cómo lo vivís? No, bien, bien, muy tranquilo, porque, como te decía antes, siento que lo que no se hizo hasta ahora no se va a poder hacer. Claro. Y sinceramente he puesto este año, como lo he hecho años anteriores también, mi máximo esfuerzo. Bueno, entonces, si se da, bienvenido sea, y si no se da, la tranquilidad que he puesto el máximo y que he contado con un equipo que también ha puesto el máximo y que seguramente vamos a ser protagonistas durante varios años, ¿no?, de los campeonatos de PC, porque así lo siento, porque me dan una gran tranquilidad y hemos armado un lindo grupo. Manu, te mando un abrazo grande, gracias por estar en Clasificando y, bueno, seguramente estaremos hablando prontamente. Gracias, ¿eh? Le agradezco, Juan. Un saludo para todos los fanáticos del automovilismo. Ojalá que disfruten de un apasionante fin de semana de PC, que disfruten de esta definición de campeonato. Feliz de llegar a esta instancia en esta situación y disfrutando el momento. Te mando un abrazo grande. Señores, la palabra de José Manuel Urcera.